Ok, Eduardo, Mister Poo y Jiménez, muchas gracias por estar conmigo, díganme siempre que sí y nunca me digan que no. Y a todos ustedes muy, pero muy buenos días, hoy aquí grabando, te estamos haciendo la invitación para las asambleas a socio, afiliado, no voy a desafaltar, no voy a desafaltar, este 29 de mayo, 7 y media de la tarde en Rosarito a que le fueran en el Salón de Altos en la Plaza Las Palmas, Salón de Altos en la Plaza Las Palmas este día 29 de mayo a las 7 y media de la tarde, en Ensenada, Ensenada, Salón Mutualista Manuel L. Cariaga, Salón Mutualista Manuel L. Cariaga, este 30 de mayo a las 7 y media de la tarde, ya saliste a trabajar, todo el mundo, vámonos para allá, y este 31 de mayo, igual, de mayo a las 7 y 30 de la tarde en el Auditorio Municipal de Tijuana, nuestras grandes asambleas, vamos a invitar a diputados, vamos a darte la información correcta que a pesar de que ya hay un decreto que va a funcionar y que no es el que necesitamos, lo vamos a tener muy pronto nosotros y nos ponemos a chambear. No vengas después a reclamar, tienes que ir a pedir información. Te invitamos de buena fe de corazón, 29 de Rosarito, 30 de Ensenada y 31 de mayo en Tijuana, Baja California. Grábate bien las fechas, carnal, dama, señora, señorito, damo de todo. Ahí te esperamos. Dios los bendiga y vámonos juntos. Estoy muy bueno de verlos. Dios los bendiga. Muchas gracias.